Hola chicas, bienvenidas sean todas de nuevo aquí conmigo en un videito nuevo. Este es un videito para unas uñitas para una graduación. Me vino a buscar esta hermosa modelo y me dijo que tenía su graduación de la prepa, la high school acá, su prom. Estas uñitas, ella me las pidió muy sencillas porque su vestido tenía mucha piedrería y era muy exagerado, entonces ella no quería exagerarlas tanto. Yo hubiera querido hacerle y deshacerle y meterle un mix acá bien plateado, color oro, pero no se pudo. Entonces vamos a hacer unas uñitas estileto, punta estileto, no muy largas y las voy a cortar con las tijeras como en mi video pasado y como siempre se los he dicho, limando lo más perfecto posible para que el acrílico se quede en la forma que nosotros ya hayamos dado con nuestra lima y no tengamos que limar más cuando ya hayamos aplicado nuestro acrílico. Como pueden ver, las uñitas ya están deshidratadas y limadas y ya están listas. Solamente puse tip y después de limar el tip y de arreglarlas, roceo un poco de alcohol y las limpio porque me he dado cuenta que es muy importante este paso para evitar que haya por ahí un poco de polvo y nos contamine nuestros líquidos como es el deshidratador y el primer. Aquí estoy usando este dúo de Nail Factory y me lo recomendaron que es muy muy bueno, ya veremos, luego les platicaré, pero parece que pues por ahí cuentan que es muy bueno. Entonces yo pongo dos capas, como ven puse el deshidratador, puse su primer capa y ahora pongo otra capa de primer y aplico acrílico cristal. No voy a proteger la uña porque lo que iba a hacer es un cover rosita, es lo que iba a usar, un cover rosita, pero lo quiero hacer para darle uniformidad a la uña por el tip, por las ondas del tip. Ya cuando pones el tip ya ves que se marcan las, pues lo que es el tip y la uña natural. Sé que se puede limar, chicas, para quitar esa línea, pero no lo quise hacer porque sus uñitas de ella ya venían muy dañaditas, de que seguido se ponía uñitas, entonces no quise lastimar más sus uñas. Yo sé que se puede evitar y de hacerlo con cuidado, pero no quise arriesgarme a limarle un poco más sus uñas. Ella venía también muy sensible de sus uñas, se acababa de retirar un set. Yo no pregunté cómo se lo retiró, era una clientecita nueva y no hice mucha plática con ella porque ella quería que no me tardara mucho porque parece que tenía más cosas que hacer porque se está preparando para su party, para su gran fiesta. Aquí está Laila. Estoy aplicando un cover rosita. Chicas, este cover rosita es de la marca Mia Secret. Les voy a ser bien honesta, yo lo mezclé con otro que tenía, con otro clirico rosita que tenía por ahí porque ya se estaba terminando y no quería, quería ser de los dos uno. Entonces dije, los mezclo los dos, yo pensé y me sale un poco más y el color no creo que quede tan feo, pues los dos eran rositas y la verdad pues el color no quedó tan mal. Como pueden ver, este es un rosita muy bajito y la verdad pues queda muy elegante, muy bonito para la graduación de mi amiguita. Quiero comentarles también que en este video no me acomodé muy bien, la cámara me estorbaba pero hice lo que pude, así que si no miran bien o se les hace muy lejos la toma, disculpenme chicas. Ahí sigo aprendiendo y seguimos en el camino de aprendizaje y pues aquí vamos. También no quise perder la oportunidad de poder grabar un set para platicar con ustedes y agradecer de corazón, de todo corazón, tanto apoyo que me han dado en este camino. Ya somos, perdón, cuatro mil. Es un gran, gran, gran alegría, asombro. Es una sorpresa haberme levantado y mirar que éramos cuatro mil. De verdad, de verdad que puse el grito en el cielo como muchos lo pueden mencionar. Le llamé a mi mamá, mamá, ¿cómo crees? Este, a mi esposo, a mi hermana y me dicen, ay, felicidades, es que me ven como loca. Ay, está loca, cuatro mil, ay, pero para mí es mucho, muchísimas gracias, de verdad, por tanto apoyo, por suscribirse a mi canal, espero no defraudarlas. De verdad, este, lo prometí en mi video pasado que cuando fuéramos cuatro mil iba a haber un sorteo. En mi siguiente video estaré hablando de él. Pero en este quería agradecer y de verdad mandarles muchas bendiciones y de verdad espero, espero no defraudarlos y seguir ayudando en lo que más pueda. Ustedes pueden sugerirme qué videos necesitan que yo les ayude y si yo puedo y están mis posibilidades con mucho gusto. También aprecio mucho cuando ustedes me dan un consejo y me ayudan. Cuando yo estoy mal, de verdad lo aprecio mucho, todos sus comentarios son leídos y casi todos son puestos a la obra. Y cuando miren un error, chicas, no me dejen tanto tiempo que quede a la vista, díganme más pronto. Muchas gracias por ayudarme y estar aquí en su apoyo, por darle play a mis videos, muchas gracias. Gracias por querer a Laila, por mandarle sus bendiciones, de verdad a todas y todo lo llevo en mi corazón. Aquí como pueden ver estoy limando con mi trío las uñitas con esta punta que traigo, es el de que se le cambian las limitas. Esta lima es un size mediano y como pueden ver las revoluciones no son altas, son despacio para no lastimar. También para no formar pozos, entonces así lo trato de hacer un poco más uniforme. Porque recuerden que lo que queremos hacer es una uña plana, no plana sino una uña conforme a la curva que debe de ser que lleva una uña. Entonces no queremos formar pozos, por eso evito poner revoluciones muy altas a la lima para no hacer esos pocitos con la misma lima por la misma velocidad alta. Espero que me haya dado a entender, pues muchas gracias de verdad por estar aquí conmigo de nuevo. Espero que les guste el resultado de estas uñitas, no son mucho pero no quise dejar pasar la oportunidad de agradecer tanto apoyo y tanto amor. Aquí lo que hago es sacudir con mi brochita, rosteo este spray y limpio con una servilleta chicas porque no he comprado las servilletas sin pelusa. Yo uso unas servilletas de rollo de cocina, no uso papel sino de servilletas y esas no se disuelven fácil. Aquí les voy a dar un tip rapidito chicas para aplicar sus piedras. Yo les recomiendo poner primero una capa de primer y después luego luego aplicar su resina y pegar sus piedras y van a mirar la diferencia. No se van a caer sus piedras, nunca se les van a caer las piedras. Hasta para retirarlas van a estar bien difícil retirarlas, se los garantizo. También tengan mucho cuidado con su resina chicas de que no se contamine porque se puede contaminar cuando le cae un poco del polvo delimado o cuando muchas veces ya ven que se queda abierta y se va secando. También a veces las resinas se van venciendo y ya no nos sirven igual. Yo les recomiendo cuidarla y cuando vean que ya no sirve entonces la cambien, la sustituyan por otra nueva. Aquí ella solamente pidió piedritas en dos deditos y como vieron volví a poner primer primero, después apliqué la resina y pego inmediatamente las uñitas porque esto ayuda como que seque y se adhieran mejor al acrílico. Como pueden ver también no puse gel y el gel lo voy a poner al final para tratar de aprovechar la porosidad de la uña para que se adhieran mejor las piedritas y no se nos caigan. Aquí yo les garantizo que a la muchacha no se les van a caer las piedritas. Aquí ya voy a aplicar mi gel de final y este gel es el de Easy Flow de NSI. Creo que así se llama. No sé si lo mostré o lo voy a mostrar pero creo que ya lo conocen. Es el de NSI. La verdad me gusta mucho como me deja el terminado de las uñas pero solo en uñas de acrílico. En las uñas cuando las esmalto no. Pues espero que les guste y me saludan, saludos perdón a todas, cuídenseme mucho, bendiciones y adiós. Adiós.